Saludos muchachos Bueno, he venido aquí que, bueno, he venido a poner una poca leña y ya al paso, digo, voy a coger un poquillo romero y un poquillo tomillo que no me quedaba ya mucho y ya al paso para, bueno, para enseñar cómo, digamos, cómo reproducir, cómo sembrar con trozos de de la misma planta. Bueno, como siempre os digo, o sea, esto para hacer un esquerje, por ejemplo, de romero, que es esto, sería tan sencillo como, bueno, como siempre os digo. Machacar un poquito la punta y clavarlo y así podríais hacer un esquerje de romero, o sea, clavarlo en la tierra, como me habéis visto de hacer cualquier esquerje de cualquier planta o incluso de cualquier árbol. Y machacarlo un poquito, lo claváis en la tierra, bien humedito y enraizará. Si no enraizan todos, ya sabéis, ponéis varios. Siempre de que cortéis, aunque aquí en el monte hay suficiente para todo, pues eso, procurar cortar unas puntitas por todo, no arranquéis plantas enteras, no destrocéis la naturaleza. Y otra cosa que me ha pedido algún amiguete es que le enseñe el tomillo. Bueno, esto es el tomillo, es fácil de identificar, daros cuenta, es una mata semileñosa. La parte de abajo no sería muy diferente del romero si luego las ramificaciones cambian bastante. ¿Qué has hecho? No, que creía que habías apagado, ya ha sido el teléfono. Bueno, para reproducir el tomillo podéis optar también por cortar unas ramitas y hacer la misma operación. Pero este tomillo, el silvestre, digamos, sería quizá más difícil de enraizar que, por ejemplo, el tomillo que hay de semillas ya preparadas, de jardín y tal. Este tomillo, para, digamos, para reproducirlo, lo ideal sería ya con una planta, aunque ya os digo, lo podéis reproducir tanto el romero como el tomillo, por semillitas. O sea, tiene semillitas, luego de que echan las semillitas, como todas las plantas, luego ya de que en el verano, toda la calor del verano y en el otoño, pues siempre echan semillitas, que es por lo que se reproducen en el campo. Pero para reproducirlos se puede hacer por un método semejante, parecido a conforme se reproducen, por ejemplo, las fresas. O sea, aquí tenéis, por ejemplo, una mata de tomillo, una planta de tomillo. Bueno, pues sería tan fácil como coger esta extremidad, bueno, esto es que está un poquito duro, pero bueno, enterrar así un poquito, digamos, esta parte, taparla de tierra, dejar esta parte fuera. O sea, se trata de dejarla enterrado y así enraizaría, o sea, esta parte echaría raíces y luego sería tan fácil como cortar, dejar la raíz y clavarlo en la tierra. Otra opción sería, digamos, descubrir alguna plantita, aunque sea para luego reproducirla en casa y sacarla de raíz. Pero bueno, eso ya corre de cada uno, porque bueno, las leyes en cada zona, en cada país, en cada tema, sobre las plantas silvestres, pues bueno, supongo que también hay que mirarlas antes de todo esto. Por eso os digo que, sobre todo, cuidar la naturaleza, aprovechar, porque ya digo, para el consumo propio, por ahí van tres avetarras. ¿Qué? Mira, joder, tres. Porque están un huevo de largo, si no, y de que lleguemos allí se van a veridos, si no íbamos a grabarlas. Joder, parecen, parecen avestruces las avetarras. Hay por aquí una banda que está siempre revoloteando de pedazo a un pedazo. Pues donde hay siembras de estas de cereal y tal, pues es donde suelen estar. Y bueno, muchachos, pues ya hemos visto aquí otras cosillas aquí en el monte. Y bueno, pues eso, que somos uno, que soy otro tú.